Esto es un poco de todo. He visto muchos videos de personas usando estos candados transparentes que te muestran cómo funciona todo el mecanismo de un candado y debo aceptar que siempre se me ha antojado tener uno. Y si tú también lo quieres probar, lo puedes comprar en esta página. Si te gustan tanto los fideos instantáneos como a mí, tienes que checar esta taza gigante en forma de vaso de ramen instantáneo. Incluye su propia tapa para que puedas preparar tus fideos en la taza y no tengas que usar un microondas. Además, existen dos tamaños, uno normal y otro gigante por si te quieres hacer un ramen extra grande. Antes de continuar, quiero contarte que este video está patrocinado por Letyshops, que es una página de cashback que básicamente te paga por comprar en internet. Para esto, solo necesitas descargar la extensión. Una vez que la tengas, te avisará cada vez que estés en una tienda donde te den cashback. Cuando elijas tu producto, activa el cashback y listo, se te reembolsará un porcentaje de todo lo que compres a tu cuenta, el cual te pueden depositar a tu banco o a Paypal. Esta extensión funciona en más de 1800 tiendas donde puedes comprar desde gadgets y ropa hasta boletos de avión y hoteles. También funciona en Android y iOS y para usarla en tu celular tan solo descarga la aplicación, activa el cashback y funcionará automáticamente al usar apps como la de AliExpress. Si te interesa, te dejo los enlaces en la descripción. Si tienes un perro al que le gusta traerte la pelota, esta puede ser bastante graciosa ya que, como te puedes imaginar, al momento en que la tenga en la boca va a parecer que tiene enormes dientes como de humano. Si después de ventarle la pelota a tu perro varias veces ya te cansaste de jugar con él, pero él quiere seguir jugando, este aparato puede ser para ti. Para que funcione, tienes que rellenarlo de comida o premios. De esta manera, cada vez que tu perro deposita la pelota en él, este le dará un premio a tu perro y le lanzará la pelota de nuevo para que vaya por ella hasta que tu perro se canse. Siempre encuentro lámparas interesantes en internet para mostrarte, pero creo que esta es una de mis favoritas. Es una lámpara en forma de cohete en lanzamiento que ilumina el humo que deja durante el despegue. Además, puedes elegir entre tres variaciones que tienen y según la reseña se ve exactamente igual a las imágenes. Si tus mascotas son tan flojas como mis gatos, tal vez este producto les podría ayudar. Es una rueda gigante en la que tu gato o perro pueden correr para ejercitarse y me recuerdo mucho a esas ruedas que les ponen a los hámsters pero mucho más grande. Es básicamente una caminadora para mascotas. Y la verdad no sé cómo convencería a mis gatos de usarla, pero aún así se ve bastante divertida. Este es un tipo de mesa muy común en Japón llamada kotatsu. Cómo funciona es que te sientas en el piso y te cubres con su cobija integrada. Y por si esto fuera poco, además tiene un calentador eléctrico bajo la mesa para mantenerte lo más cómodo posible. Alguna vez llegué a probar una de estas y te aseguro que es tan cómoda como se ve y por esto es tan popular en Japón. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.